Confirmados dos nuevos casos de COVID-19 en Nerva. ¡Suscríbete al canal! ...que estamos viviendo. Nosotros, como es habitual, abrimos la semana contándoles y haciendo balance de la actualidad de nuestra provincia y de nuestro territorio. Además de esa información que nos habla de la llegada de nuevos casos de coronavirus a nuestro territorio y les hablamos también de otros temas que ya les adelantamos en titulares. Extinguido el incendio de cumbres mayores que calcina más de 230 hectáreas. Puebla de Guzmán abre una bolsa de empleo para los jóvenes de la localidad. Salud y familia lanza una campaña para alcanzar las 75.000 donaciones de sangre en Andalucía durante los meses de verano. Sones andalusíes abrirán la vigésima o séptima muestra de música antigua. Castillo de Aracena y el corte ganés. Iván Menguiano presenta su primera novela en la Plaza de Toros del municipio. Además, veremos cuáles son las previsiones meteorológicas para toda esta semana. Todo eso lo contamos aquí en Más Noticias. Comenzamos y, como siempre, antes de irnos con nuestra primera información, actualizamos los datos de la pandemia del coronavirus en nuestro territorio, en nuestra provincia, también en nuestra comunidad autónoma. Empezamos en Andalucía y estos son los datos que tenemos del fin de semana. Después del fin de semana, 15.622 personas han dado positivo por PCR en Andalucía. 522 desde el pasado viernes. 6.491 han necesitado hospitalización. 19 más también en este último fin de semana. 3 de ellas en las UCI, 2 personas han fallecido en Andalucía, lo que eleva la cifra ya a 1.450 muertes por coronavirus y 8 se han recuperado, 16.296. En Huelva, los datos nos hablan de 13 nuevos casos durante este fin de semana en nuestra provincia. Eso eleva la cifra a 465 casos por PCR positivo en Huelva. Se mantienen los... no ha habido nuevos hospitalizados, tampoco, afortunadamente, no ha habido fallecidos este fin de semana y tampoco se han variado los datos de las personas que se han curado, que se siguen manteniendo en 492. Y comenzamos. Como les hemos avanzado, seguimos hablando del coronavirus. La cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Nerva ha publicado un vídeo en el que su alcalde, José Antonio Ayala, ha realizado declaraciones explicando los hechos y aclarando los nuevos dos positivos que se han dado en esta localidad. Todo comenzó en la tarde de ayer cuando saltaron los rumores de posibles casos en el municipio. Rápidamente, el alcalde se puso en contacto con la delegación de salud de la Junta de Andalucía en Huelva y esta mañana ha recibido la confirmación de los dos nuevos casos que se han dado en Nerva. En la publicación, el propio alcalde enervense pide tranquilidad a la población que se siga cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Escuchamos y vemos a José Antonio Ayala, alcalde de Nerva. Vecinos y vecinas de Nerva, comunicaros que las sospechas que ayer había y que se habían difundido a través de redes sociales en el pueblo de que había dos positivos por COVID-19 en la oficina de la CAISA en Nerva, me ha llamado la delegada de salud, a la cual agradezco este ejercicio de transparencia diciéndome que estaban confirmados y que ya está el estudio epidemiológico montado de rastreo de los casos o de los posibles contactos estrechos que hayan podido tener estos trabajadores a la hora de hacer las pruebas PCR e intentar atajar la transmisión de este virus, de esta enfermedad. Con lo cual, mi primer mensaje es que mantengamos la tranquilidad, que las autoridades sanitarias están actuando, que se ha actuado de manera rápida y que ya se están, a día de hoy, ya se están haciendo esas pruebas para detectar si había o no había más transmisión, aparte de estas dos personas. El dispositivo contra incendios forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido, ayer domingo, el incendio forestal declarado por la tarde del pasado viernes en el paraje Casa Blanca de Cumbres Mayores, de modo que, desde entonces, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales trabaja por averiguar su causa y su motivación. El Plan Infoca ha indicado que el fuego, el que se dio por extinguido a las 2 menos 10 del domingo, ha calcinado un total de 230 hectáreas de pasto bajo de esa, algunas encinas y matorral, así como olivos. En este fuego, que se detectó sobre las 5 de la tarde del viernes, llegaron a trabajar 5 grupos de bomberos forestales, una brica, 3 vehículos autobomba, 2 técnicos de operación y 2 agentes de medio ambiente. Viajamos ahora hasta la localidad de Puebla de Guzmán. Su ayuntamiento ha puesto en marcha una bolsa de empleo joven con el objetivo principal de ofrecer a las personas de entre 18 y 25 años que estén cursando enseñanzas regladas la posibilidad de trabajar durante este periodo de verano. Desde la Concejalía de Economía, Hacienda, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán están trabajando por impulsar el acceso al empleo de muchos jóvenes de la localidad andevaleña. Esta bolsa de empleo se ha hecho coincidir con la apertura de parques pudiéndose contratar a los participantes para estas labores. La bolsa es una iniciativa municipal del Área de Recursos Humanos y Régimen Interno junto en coordinación con la Concejalía de Juventud. Para llevar a cabo la desinfección de lo que son los parques infantiles, biosaludables y plazas en general del municipio, el ayuntamiento ha puesto en marcha una bolsa en la que los participantes son jóvenes entre 18 y 25 años que han estado cursando materias de estudio. bachillerato, grado medio, grado superior y estudios universitarios. Entre sus funciones están lo que son la desinfección de los parques, como vengo diciendo. De esta forma todos los parques de la localidad son desinfectados todos los días en dos ocasiones en turnos de dos personas. Entre parques infantiles, biosaludables y plazas, y también los que son periurbanos, el municipio puede tener alrededor de entre unos 15 o 20 parques. La jornada está programada para que en turnos de dos, son turnos de dos jóvenes, que van haciendo un recorrido diario, dos veces, por los distintos parques del municipio. Al mismo tiempo, este programa trata de crear sensibilización entre este colectivo y entre la población en general, en la medida de mantener la lucha contra el COVID-19, así como en el respeto del medio ambiente y el cuidado del municipio. Todo ello también va relacionado con una campaña de sensibilización que se está realizando desde el Centro Joven, en el que se marcan las pautas a seguir por ello a la hora de estar en establecimientos de ocio y tiempo libre, ya sean bares, el propio Centro Joven, y se les insiste muchísimo en lo que es el uso de mascarillas, el lavado de manos, la distancia social que tienen que mantener y el que sí sean ellos parte de la población, que sensibilice al resto de población. El Ayuntamiento ha pensado en este rango de edad para la realización de las labores mencionadas para que los jóvenes tengan, además de experiencia laboral, sus ahorros para comenzar o continuar con sus estudios superiores, los cuales en su mayoría se realizan fuera de la localidad. Y hablamos ahora de salud. La Red Andaluza de Medicina Transfusional Tejidos y Células de la Consejería de Salud espera alcanzar durante los tres meses de verano 75.000 donaciones de sangre y así poder garantizar las necesidades de los centros sanitarios de toda Andalucía. Estas donaciones de sangre y plasma se obtendrán en los puntos fijos de donación de las capitales y ciudades de mayor tamaño y en los casi 1.200 desplazamientos de las unidades móviles que recorrerán las ocho provincias andaluzas en sus municipios y pedanías. Con el mismo lema que promovió la Organización Mundial de la Salud en la pasada campaña de apoyo al Día Mundial del Donante de Sangre, Dona Sangre para que el Mundo Sea Más Saludable, esta campaña veraniega pretende concienciar a la población de que las necesidades de los componentes sanguíneos y derivados procedentes de las donaciones de sangre son continuas y están en constante aumento. En este sentido, hay que recordar que la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones. Así, se siguen necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales, ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose durante la época estival. Por su parte, el Centro de Transfunción, Tejidos y Células de Huelva está llevando a cabo una campaña especial para reforzar las reservas de componentes sanguíneos de cara al periodo vacacional, en el que se produce un descenso en las donaciones, de manera que los centros hospitalarios unubenses tengan garantizado el suministro de componentes sanguíneos en estas fechas y puedan mantener su actividad con total normalidad. La muestra de música antigua aracenense es uno de los festivales de música histórica más antiguos de España y cumple 27 años ininterrumpidos con un programa adaptado a la situación de esta crisis sanitaria. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aracena ha acogido la presentación del programa de la XXVII Muestra de Música Antigua Castillo de Aracena. Entre las novedades de esta edición, el alcalde ha destacado la inclusión de la muestra en el Festival del Territorio Hospitalario, un proyecto de carácter transfronterizo que integra diferentes actividades culturales y de recreación histórica en los municipios integrados en la ruta del territorio hospitalario que aúna la agenda cultural común. Tanto el concierto inaugural dedicado a la música andalusí como el de clausura dedicado a la lírica galaico-portuguesa y las cánticas de Alfonso X se financian de manos de este proyecto. En esta edición de 2020, pues esta muestra de música antigua se ha incluido también dentro de un proyecto de cooperación transfronteriza en la región o euroregión, mejor dicho, Andalucía, Alentello, Algarve y supone pues la cooperación, la colaboración con los ayuntamientos de Serpa y de Aroche, manteniendo y profundizando así ese nexo de unión y de trabajo conjunto que estamos realizando en el ámbito patrimonial para poner en valor lo que es este territorio hospitalario que hemos dado en denominar y especialmente lo que son las fortalezas y los lazos históricos con que cuentan estos tres municipios. Inicialmente, la muestra se programó con seis conciertos y tres cursos dedicados al canto, la construcción de instrumentos y la cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco. La crisis sanitaria obligó a la organización a reducir la programación a cuatro conciertos, manteniendo la calidad de años anteriores. Hemos trabajado codo con codo, en primera instancia se preparó un festival antes de la pandemia en la línea de los años anteriores. Concretamente, habíamos programado seis conciertos y tres cursos. Además del de construcción, se iba a llevar a cabo un curso de canto y otro de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco. Y, bueno, pues con la reducción un poco de la programación, pues hemos quedado, como ha comentado el alcalde, finalmente se han suspendido los cursos y se ha reducido a cuatro el número de conciertos. Obviamente la calidad está a la altura de todos estos años. Otra novedad será la elección de un nuevo escenario, el Parque Municipal Arias Montano, que el domingo 9 de agosto acogerá el concierto de Guayan Assembly, Almutamid y su época, que recorrerá la música andalusí en un viaje desde Irak a Marruecos. El viernes 14 de agosto el programa se traslada a la Iglesia Prioral del Castillo con el concierto de la viola gandista alemana Johanna Ross y uno de los mayores tiervistas de España, Josep María Martín Durán. El sábado 15, el trío Axabeba, grupo de referencia de música medieval que dirige José Luis Pastor, dedicará su repertorio a la música en tiempos de Magallanes. El domingo 16, la muestra se clausurará con música medieval galaico-portuguesa de manos del grupo portugués de Oporto Trovas de Amigo. El concierto que la gente de Aracena conoce como Andalusí, el concierto andalusí, este año será el día 9 de agosto y como novedad, y como ha comentado Manolo, va a ser en el Parque Municipal Arias Montano. Los interesados podrán adquirir sus entradas para el festival de forma presencial en el teatro y online a través de la web www.aracena.es que pueden adquirirse individualmente a un precio de 5 euros o mediante un abono de 10 euros para las tres propuestas musicales. Y terminamos hablando de cultura. Iván Menguiano ha presentado El legado de los sueños en su localidad natal, en Cortegana. Esta es la primera novela que escribe el corteganés residente en la ciudad de Granada. Dos lugares bien representados en este libro que ha sido recibido con un gran cariño por sus vecinos. El legado de los sueños fue presentado el pasado sábado en la Plaza de Toros de Cortegana. El escritor ha visto cumplir su sueño y como sus vecinos le mostraban su cariño y apoyo ante la publicación de su primera novela. Bueno, para mí supone, bueno, un auténtico placer, un auténtico honor, además de estar en este entorno maravilloso y sobre todo con mi gente y sobre todo con mi pueblo porque lo llevo donde vaya, mi pueblo cortegana y lo bien que me han acogido. Por supuesto, para mí es un orgullo, un orgullo muy grande. En la novela podemos ver pinceladas de los dos lugares más queridos para Iván, Granada y Cortegana. En la propia portada vemos que es protagonizada por la corteganesa Elena Olmedo, amiga del autor. El escritor e historiador ha sabido hilar las dos ubicaciones con mucha historia sobre el reino nazarí de Granada. Mira, el legado de los sueños va a traer una mezcla, tened en cuenta que hay que ver que estamos hablando del reino nazarí de Granada, es decir, estamos hablando de la última etapa de la historia de Al-Ándalus. Se trata, por supuesto, también de la actualidad, es decir, voy haciendo una mezcla entre el tiempo del siglo XXI y lo que será el siglo XV. Sobre todo el tema de las reencarnaciones, muy místico, muy espiritual, para que a la gente le entre ese gusanillo por conocer la historia de Granada. Esta publicación ha venido acompañada de una situación muy dura para la cultura del país. La incertidumbre también ha acompañado al autor que podía haber truncado la realización de la presentación de su primer libro en su querido pueblo. Ha sido, bueno, una tarde, una semana, unos meses de muchísimos nervios porque no sabía cómo desembocar la situación, pero al final, bueno, creo que todo va a salir bien, entre todos podemos ayudar a que el virus desaparezca y siguiendo todas las medidas de seguridad y todas las medidas sanitarias, por supuesto, esto lo vamos a solucionar. Para mí, bueno, ha sido un poquito de nerviosismo interno el que he sufrido durante varias semanas, pero bueno, sin problema ninguno lo he podido sobrellevar. Gracias, por supuesto, a toda mi familia y amigos. Está muy contento con las primeras impresiones que ha tenido su libro en el tiempo que lleva publicado. El autor define esta publicación como un trocito de su alma que pone a disposición de todo el que quiera leer el libro. El Ayuntamiento de Cortegana ha mostrado todo su apoyo defendiendo la cultura de la localidad. Pues mira, para el Ayuntamiento es una gran satisfacción de que un corteganés que vive en Granada haya elegido su pueblo para presentar su primera novela. Para mí es una gran satisfacción y un orgullo porque yo a Iván lo conozco desde que nació hace año y medio que estábamos hablando sobre esta presentación y la casualidad y el destino de que sea yo concejala de cultura en estos momentos y que se pueda celebrar su presentación. El legado de los sueños puede encontrarse en cualquier librería tanto compra online como física. También en las librerías de la localidad. Esta ha sido la primera novela del corteganés que tiene en mente seguir con esta trilogía. Pues antes de despedirnos como siempre como es habitual les contamos las previsiones meteorológicas de cara ya a toda esta semana en este arranque de una nueva semana hoy lunes. Como ven ustedes por el mapa que refleja las previsiones para mañana en nuestra provincia pues seguiremos teniendo sol resplandeciente no hay prácticamente nubes algunas nubes matinales en la zona de la cuenca minera pero prácticamente como decimos sol en toda nuestra provincia las temperaturas rondarán entre los 20 grados de mínima y 34 grados de máxima a lo largo del día de mañana. Hoy nos vamos al municipio de San Bartolomé de la Torre en la comarca de Landévalo ahí ven ustedes que las temperaturas se mantienen en valores muy parecidos suben de cara al miércoles y al jueves algunos grados hasta los 37 grados las máximas las mínimas en los 21 y esos valores pues nos van a acompañar durante toda la semana 20, 21 grados de mínima 34, 35 incluso pues como digo miércoles y jueves podemos llegar hasta los 37 grados en esta zona de el Andévalo temperaturas algo más bajas pues en zonas como la costa o las zonas de interior como la comarca de la sierra pero tiempo veraniego tiempo caluroso no extremadamente caluroso como hemos tenido la pasada semana como se despedía el mes de julio con temperaturas de 40 grados pero sí climatología calurosa y típica de este verano seguro que lo agradecen pues sobre todo los que estén de vacaciones en este mes de agosto con esta información cerramos el repaso de la actualidad en el día de hoy les dejamos en compañía de la programación que les prepara cada noche más TV Huelva también durante toda la jornada con cine con reportajes con entrevistas con diferentes propuestas que entendemos que son del interés de todos ustedes así que estén de vacaciones o no sigan con nosotros sigan con más TV Huelva que les acompañamos también durante este verano como no podía ser de otra manera les dejamos con esa programación muy buenas noches que les acompañamos y que les acompañamos